El Physical Internet o el Internet físico es una iniciativa que busca mitigar con aquellas actividades que son poco eficientes y poco sostenibles en la logística de las cadenas de abastecimiento. Allí lo que se busca es poder organizar el transporte de bienes físicos tal y como se organiza el transporte de datos hoy en día en el Internet digital. Para esto requerimos de una colaboración completa a nivel horizontal y vertical de todos los miembros de la cadena de abastecimiento de tal forma que podamos utilizar los recursos con los que contamos actualmente pero de una forma mucho más compartida y así poderlo optimizar de forma de manera global. Actualmente en Europa ya existe un roadmap que nos indica que para el año 2050 se espera contar con aplicaciones funcionales de esta iniciativa. Por lo tanto nosotros desde el proyecto Epicenter del cual hace parte la Universidad de La Sabana trabajamos en pro de tres objetivos principales que buscan avanzar en ese camino. El primero es el desarrollo de herramientas que permitan una alta conectividad y alta visibilidad de los datos que se van a generar en tiempo real a través de todos los miembros de la red. El segundo generar una caja de herramientas basadas en algoritmos de inteligencia artificial, optimización de simulación que nos permitan identificar cuáles son los impactos de tener nuevas rutas transaccionales en el comercio mundial o la inclusión de nuevas tecnologías dentro de la red. Tercero, esperamos contar con unas vitrinas, con unos ejemplos prácticos, unos casos empresariales donde se apliquen estos desarrollos previamente mencionados y se indique y se muestre prácticamente cuáles son los impactos reales que se esperan tener del desarrollo de esta iniciativa para el transporte mundial. El grupo de investigación de sistemas logísticos de la Universidad de La Sabana trabaja en pro de poder identificar cuáles son aquellas tecnologías que realmente están cambiando el transporte en el mundo o que se espera que los transformen de forma radical. También trabajamos en el desarrollo de aquellos algoritmos de optimización que nos permiten identificar cómo se van a distribuir los productos dentro de esta nueva red y poder ayudar a tomar decisiones de la mejor manera posible. Por último, nos encargamos de identificar cuál es el impacto que este desarrollo, este boom tecnológico va a traer a países en vía de desarrollo. Así podemos identificar cuáles son las dificultades más grandes, las ventajas y las posibles oportunidades que vamos a tener frente a este desarrollo a nivel mundial. Si te interesa el tema y quieres conocer más, te invito a que entres a la página epicenterproject.eu